¡Oh! 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 Échale, compadre Soy el sol de mi propia madrugada Soy el viento de mi propia tempestad Si me aceptas como soy, seré tu amiga Si me quieres cambiar, déjalo ya Es posible que te quiera por locura No temas, el tiempo lo dirá Pero hay algo que yo quiero que tú sepas Que nada ni nadie me puede comprar La casa que ha habido, la ropa que llevo La fruta que como, el agua que bebo Lo gano sudando, mi propio pellejo Por mucho que te amé, yo nada te debo ¡Eso! ¡Oyelo bien muchachos! ¡Oyelo bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Espíbanos malincheras! Y ahora te lo repito pa' que te queden claritos ¡Échale! Soy el sol de mi propia madrugada Soy el viento de mi propia tempestad Si me aceptas como soy, seré tu amiga Si me quieres cambiar, déjalo ya Es posible que te quiera con locura ¡Ay, no temas! El tiempo lo dirá Pero hay algo que yo quiero que tú sepas Que nada ni nadie me puede comprar La casa que ha habido, la ropa que llevo La fruta que como, el agua que bebo Lo gano sudando, mi propio pellejo Por mucho que te amé, yo nada te debo ¡Ah! La casa que habido, la ropa que llevo La fruta que como, el agua que bebo Lo gano sudando, mi propio pellejo Por mucho que te amé, ¡ay! Yo nada te debo ¡Oh! Yo nada te debo ¡Oyelo! Yo nada te debo Yo nada te debo Cuando más sola y perdida estaba Tuve un sueño Soñé que caminaba y caminaba El camino me ofrecía muchos senderos Llevando un candil en mano Un anciano me acompañaba Era noche cerrada Por momentos yo dudaba si avanzaba En la distancia los peligros me amenazaban En un país desconocido Sola me encontraba y sin morada El anciano me dijo Hay una fuerza que contigo va Si algo te asusta ¡Canta! Canta namá, canta, 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 canta negrita Canta nomás, canta bonita Canta bonita, canta nomás, canta negrita Canta nomás, canta, 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 canta negrita Y me miraba en tu casa Canta nomás, canta, canta, canta negrita Como cuando me acunaba Como cuando me acunaba de pequeña Como cuando me acunaba de pequeña Y así me dijiste Hay una fuerza que contigo va No tengas más dudas Canta, canta, canta namá, canta, canta, canta negrita Canta nomás, canta bonita Canta bonita, canta nomás, canta, 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 can que te lleve a donde vas. Canta, canta, canta negrita, canta nomás, canta bonita, canta bonita, canta nomás, canta negrita, que el poder de tu canción te abra el camino, que te lleve a donde vas, que te lleve a donde vas. En la esquina de un bar, tomando un tequila, mientras pasa la gente sin vernos detrás del cristal, voy a hacerte el amor con los ojos, sin una caricia, descuida, no pasará nada que no ha de pasar. Descuida, no pasará nada que no ha de pasar. En la esquina de un bar, tú y yo robaremos, al destino, un instante prohibido de felicidad, con los ojos, no más, con los ojos, sin una caricia, descuida, no pasará nada que no ha de pasar. Descuida, no pasará nada que no ha de pasar. He soñado tanto tiempo, que te abrazo y que te beso, que has dejado ya de ser de carne y hueso. Déjame que me pierdan tus ojos, mar adentro. Déjame que me pierdan tus ojos, mar adentro. Déjame que me pierdan tus ojos, mar adentro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que me pierdan tus ojos, mar adentro, en la esquina de un bar, tomando un tequila. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que el olor de nuestros cuerpos encendidos Se mezcla en el perfume de las flores Que el olor de nuestros cuerpo encendidos Se mezcla en el perfume de las flores Por los amigos Por los amores Por el tequila Por los frijoles Porque vida para vivirla solo hay una Y hay que aprovecharla bien Desde la cuna Por los amigos Por los amores Por el tequila Por los frijoles Porque vida para vivirla solo hay una Y hay que aprovecharla bien Desde la cuna Por los amigos Por los amores Por el tequila Por los frijoles Desde la cuna Porque vida para vivirla solo hay una Y hay que aprovecharla bien Desde la cuna Pararé de llorar a oscuras A la espera Los caminos Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Me cansé De llorar De llorar De llorar Por nuestro futuro Por este presente infortunio Basta ya, basta ya Basta ya, basta ya Basta ya Me cansé de llorar Vámonos pa' Campeche A ver la puesta de sol Por las calles de Campeche Mi amigo se lamentaba Por las calles de Campeche Mi amigo se lamentaba Que por alguna razón Su mujer ya no lo amaba Que por alguna razón Su mujer ya no lo amaba Las penas quería olvidar Tomándome escala tragos Las penas quería olvidar Tomándome escala tragos Yo le dije con ternura Oye güey que fue muy malo Yo le dije con ternura Oye güey que fue muy malo Que si tú quieres tomar mezcal A besitos lo tienes que tomar A besitos, a besitos A besitos lo tienes que tomar Oye a besitos, a besitos A besitos, a besitos lo tienes que tomar Que si tú quieres tomar mezcal A besitos lo tienes que tomar Que si tú quieres tomar mezcal A besitos lo tienes que tomar A besitos, a besitos A besitos lo tienes que tomar Hundido y desesperado Lloraba su mala estrella Hundido y desesperado Lloraba su mala estrella Y de una sola sentada Se chingó toda la botella Y de una sola sentada Se chingó toda la botella Sin tardar llegó el mensaje De este licor sagrado Sin tardar llegó el mensaje De este licor sagrado La vida te da en la frente Si no bebes con cuidado La vida te da en la frente Lo tiene que tomar Avecitos, avecitos Avecitos, avecitos Lo tiene que tomar ¡Compare! Agecitos, avecitos Avecitos, avecitos Oye, compadre, mira, que si tú quieres nos vamos pa'l malecón Te das un buen chapucón y luego nos vamos pa'l mercado Pedimos un agua de lima y una torta de lechón dotado, ¡qué rico! Abecitos, abecitos, abecitos lo tienes que tomar Memoria de la tierra, florece tu piel, sabiduría guerrera Memoria del agua, sueño hilvanado en flores de cada mañana Hija de la tierra, remedios para el alma, pulidos en piedra Hija de la tierra, si no te cura tu magia, ¿qué te queda? Memoria del fuego, el camino ilumina, encendido y ardiendo Memoria del linaje, madre, padre ancestral, o meteo, te le encaje Hija de la tierra, remedios para el alma, pulidos en piedra Hija de la tierra, si no te cura tu magia, ¿qué te queda? Memoria del viento, el ombligo de la luna, en el centro del tiempo Memoria del agua, suena hilvanado en flores de cada mañana Memoria del agua, la luz en la tierra, está en el centro del tiempo Hija de la tierra, ¿qué te cura tu magia, ¿qué te queda? Hija de la tierra, remedios para el alma, pulidos en piedra Hija de la tierra, si no te cura tu magia, ¿qué te queda? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.